¿Cómo va? Muy contento, muy contento. Porque recién le contaba a los chicos, mi esposa me consiguió un video que me hizo muy feliz. Mi foto preferida, creo que alguna vez te lo conté, es el abuelo Mauro tirado en el piso con Romeo jugando con los muñequitos. Es una foto que yo siempre, cada tanto la miro, ¿no? Ahora que viene el día del padre, te pones medio michigene, ¿no? De alguna forma, Mika consiguió el video de esa foto. Lucas me trata de ignorante la tecnología. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Dice, ¿cómo no te diste cuenta que vos podés...? Ah, es lo que dijo Romy, es una foto live. Cuando vos sacás una foto con el iPhone, graba un poquito. ¿Podés convertir fotos en películas? Sí, no, pero esto es otra cosa. Cuando vos sacás una foto con el teléfono, en general te graba los segundos previos y los segundos posteriores. Lo ponés en una posición. Sin que vos lo sepas. Sin que vos lo sepas. Exacto. Si no, lo tenés que desactivar. Son como fotos que se mueven. Exacto, pero con audio. Sí, sí, claro. Y está el audio de ese momento. Y yo decía, qué, qué... Qué lindo, qué loco, ¿no? Es hermoso. Entonces le veo la cara de amor a mi viejo tirado en el piso jugando con Romeo, hermoso, hermoso. Me puso muy contento. Me imagino algunas fotos históricas que se muevan, por ejemplo. ¡Oh, ay, Willy! Sería tremendo. La del pacto de olivos. No, bueno, hay tantas otras. Tengo fotos de todo. La de olivos, la de la... Ah, no, en la fiesta de olivos hay videos. Hay videos, hay videos. No, imagínate. Sí, sí, sí. Pero bueno. Después otras noticias no tan buenas. Perdí al padre, el Marcelo. Oh, bueno. Me dije acá, tu locutora, que tengo que decir cuándo pierdo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Solamente decir cuándo ganar. Sí, sí. No lo podés escuchar que apareció Maite con un... Sí, sí, sí. Tenés que reconocer la derrota también, porque si no siempre haré un gafo y, ay, ay, gané. No, jugué mal. Nosotros no llegan mensajes de tus amigos diciendo que cuente también. La derrota, Johnny... Sí, sí. La de la cabeza. Porque tenés la cabeza en otro lado. A ver, Marcelo. La derrota es horrible, pero es aleccionador. Es horrible. Te ordena, ¿no? Me gusta. Tenés razón, Marcelo. Es feo, pero... Todos odiamos perder, ¿no? Todos odiamos. O por lo menos lo que tenemos es un espíritu combativo, ¿no? Sí. Y competitivo, pero te enseña mucho. Acá me pone... Bueno, amigo, jugaste como nunca, perdiste como siempre. Como siempre. No, perdí como siempre. Bueno, lo que importa es competir, ¿eh? Sí. Ponele. Pero... Y si uno juega bien y pierde, bueno, juega bien y pierde. Sí, sí. En este caso no jugué bien y no gané tampoco. Pero bueno, peor está Pedro Sánchez, Marcelo. Peor es... ¿Cómo le va, presidente? ¿Eh? Qué... Qué fin de semana, ¿no? Ha perdido Vox. Ha perdido Milley. Espera, porque si no te abren el micrófono va a ser difícil. Es un boicot, presidente. Ahí está. Ha perdido Vox. Ha perdido Milley. Ha perdido Vox. Hemos ganado por... Bueno... Pero... Estuvimos ahí. Pero Milley no estaba en la... La boleta. No, no, no. Pero perdió Vox, que era el partido de Milley. Pero Vox... Pero perdió Vox. Quedó tercero. Más o menos. Hay un posteo de un milleyista. Sí, claro. Un señor cuyo nombre, no me lo acuerdo, pero también en 277. Sí, Diego, no sé qué. Arraba a 277. ¿Dos 7-7? Sí, ahora sí. Ganamos. Estribuyó el triunfo a Milley. Yo creo que acá hay dos personas contentas. Ganó Milley. Ganó Milley, ganó Putin. Sí, claro. Ese sí. Ese sí que... Ganó el PP, que yo apoyé a PP. Muy bien, Mauricio. Muy bien. Yo estoy con Feijó. Ah, muy bien. Con Díaz Ayuso. No, pero además se lo vio al presidente Macri saliendo a respaldar a Milley. El Partido Popular. Hay un Partido Popular europeo, ¿no? Que es el partido que reúne... Que se llama como el español, pero no es el español. Es el partido que reúne a las fuerzas, digamos, de centro-derecha europeas. Correcto, señor. Que son los que en realidad ganaron, ¿no? Así es. Solo que el avance de los ultras es tal que parece que perdieron, ¿no? Y avanzó mucho. Meloni en Italia, bien. Bueno, porque si no se juega por plata. Si son las elecciones parlamentarias. Claro, son las... Acá también. En la legislativa gana cualquiera. Son, como dijo Longobardi antes, ¿cómo es que dijiste? El descontento se capitaliza a los gritos. Claro. Me anoté esa frase. Como las carreras de caballo en el césped. Gana cualquiera en el césped. La ira vende. Sáquenle el Twitter a Patricia, ¿eh? Porque está... Porque le escribió al presidente de español. Ah, le escribió, claro, a Sánchez. A Pedro Sánchez. Entre la Mondino, que no es muy diplomática. ¿Y Patricia? ¿Y qué le escribió, Patricia? Hola, Mauricio, ¿qué tal? Buen día. Buen día, buen día. ¿Qué tal? No sé, lo arrobó a Pedro Sánchez, una cosa... Dice Sánchez, Sánchez, Pedro Sánchez, insultaste a nuestro gobierno y perdiste Europa. Bueno, bueno, pero no, una cosa no tiene nada que ver a la otra, ¿no? Es hermoso que le escriba directo y lo arroba. Tampoco insultó al gobierno, che. Vuelvo, vuelvo a lo que yo comentaba. Acá hay un malentendido peligroso, ¿no? Entonces no festejen algo que puede terminar mal, ¿no? Claro. Piensen en Alemania, salió alternativa por Alemania, salió segundo. Y esos tipos son nazis. No son, son nazis, ¿no? Bueno, la Le Pen... Entonces no jodan con esto de festejar lo que pasó en Europa, porque lo que pasó en Europa no es para festejar. Claro. Y la Le Pen le va más o menos en saga, te digo. Le Pen es como la ultraderecha francesa, ¿no? Le Pen es una socia política, y esto es público en Europa, de Vladimir Putin. Yo le atribuí esa condición a dos sectores europeos, tanto a Le Pen como a Vox. Pero tengo un amigo, que sabe mucho más que yo de todo esto, que me dijo, guarda, Vox no tanto. Y me refiero a Carlos Pereyana, que me corrigió el punto de vista respecto de la relación de Vox con Putin. Ah, ok. Bueno, yo, personalmente, no sé si es que no coincido con Carlos, pero tomo su comentario porque sabe más que yo. Pero en el caso de Vladimir Le Pen, es público. Claro. Entonces, vos fijate que Europa, que está en un peligro de, bueno, a ver, de tener un problemón con el avance ruso sobre Ucrania y eventualmente sobre otros países, finalmente apoya a sectores políticos que, bueno, que, no te digo que apoyen eso, pero poco menos, ¿no? Vos fijate, ponerle una pieza más. No se confunde, Marcelo, se confunden las agendas. Hay que recordar que el avance de todos estos sectores ultras en Europa tiene que ver con el tema de la inmigración. Sí, sí. No, pero digo, no es una cuestión económica. Creo que es una respuesta a eso. Se puede resolver de otra manera, no con nazis. Por supuesto, pero no es la agenda de la guerra. Yo coincido con Willy, que me parece que es una respuesta de la gente a eso, al avance de la inmigración islámica. Y a otras cosas. Eso no se resuelve con partidos nazis. Se puede resolver de una manera civilizada. Ahora bien, agregale a este panorama que gane Trump. ¿Agregarle entonces? Sí. ¿Quién va a ser el tipo más relevante del mundo en el caso de que Trump gane con este panorama europeo? Pero Vladimir Putin, no te quepa la menor duda. Entonces, yo no entiendo qué es lo que festejan, francamente, ¿no? Sí, sí, entiendo. Por eso, acá hay un malentendido muy grande que incluye en este caso a Patricia Bullrich. Yo no me reiría de esto. Sí, es verdad. Él estaba mirando los números en Europa. A ver, es verdad que no ganó la ultraderecha, ¿eh? Pero sí que hay un avance impresionante. Impresionante. Por ejemplo, en Francia sí ganó el EPN 31-7. Francia, en Belgia, en Alemania. En Alemania perdió Schultz, que es un socialdemócrata, digamos, ¿no? En España perdió el Partido Socialista. Schultz es tan fanático del superávit fiscal y del superávit fiscal, igual que Milley. Sí. Solo que, en vez de ser un tipo de ultraderecha, es una persona moderada. Es el sucesor de Angela Merkel. Pero no hace falta ser un fanático para defender la noción del superávit fiscal que Schultz la defiende. La AFD es la ultraderecha posta. Más a la derecha que alternativa. La alternativa, bueno... A la derecha. Una locura. Ahí metieron 16 seguros diputados. Si bien sigue siendo un número chico, en comparación a cómo venían, agarrate. Y después en Italia... Es dramática, sí. No, digo bien. En Italia, cómoda victoria para la señora Meloni, hermanos de Italia. Pero hay otros partidos, tipo Liga Norte, qué sé yo, que también crecieron mucho. Y ni hablar de Hungría, ¿no? Países Bajos, Rumania, Polonia. Ahí, sí, sí, claramente. La Liga Norte esa de Italia, el doctor, sabrá más que yo, yo he visto, yo he visto personalmente, en Milán, yendo a un partido de fútbol a ver Milán contra Napoli, el cartel que decía cuando llegaron los napolitanos, bienvenidos a Italia. No, pará. En algunos partidos, la hinchada hace el gesto tipo nazi. Nazi. El de Mussolini y el de Giro. Sí, Lazio. La barra brava de Lazio. Sí, Lazio es un equipo de Roma, ¿no? De Roma, no. Lazio es la provincia que incluye a la ciudad de Roma. Exactamente. El norte de Italia. Por eso Liga Norte, etc. Pero bueno, sí, es complicado, la verdad que es complicado. Escuchame, me piden los oyentes, Marcelo, que felicitemos a Horacio. Horacio. Por su casamiento con Milán. Se casa Horacio con Milán. Se casa Larreta en octubre. No sé de qué están hablando. Ah, Larreta. Se iba a casar en marzo Larreta. Qué lindo, por fin el amor. Se va a casar en octubre, sí. Felicitaciones, ex jefe de gobierno. Muchas gracias. Qué lindo. Qué lindo que se casa. Estamos muy contentos. Qué lindo el amor. Sí, 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 que viva el amor. Qué lindo, porque es muy reciente su historia. Que viva el consenso, el diálogo. Esto es producto del diálogo. Sí, 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 dos años. Tiene dos años la relación con Milán. Es suficiente. Sí, sí, sí. No, no, no. El amor es así. No es un cuestionamiento. Pero de golpe me siento más humano. Ajá. Ah, esa chica lo humaniza. Sí. Estoy mucho más humano. Me emociono. Hay veces que me emociono, Johnny. ¿A quién va a invitar del gobierno al casamiento? Qué buena pregunta, Lucas. Qué buena pregunta. ¿De qué gobierno? De este gobierno, claro. A nadie. A Patricia Bullrich. ¿No estás invitado? Mauricio, sí. Lustó va a traer los anillos. Lustó. Ay, no me lo he bajado con los rulitos. Perdón, ¿Mauricio va a ver su casamiento? No, es que voy a ir. ¿No? ¿Qué? ¿Pero por qué? No, nada. Pero si te invitan, ¿cómo no vas a ir? Bueno, sí, mandé una participación, pero nada. Pero qué malabón. Un regalo, sí, va a ser regalo. No, no. Lo manda Lombardi, no representación. Sí. Está generoso. Tantos años. Que vaya Hernán. Que vaya Hernán, claro. Felicitaciones. Es un peor. Un salero y un pimentero, presidente. Eso, por lo menos. Ah, Maxi Click. ¿Qué le regalaría? A la vez. ¿Qué se le regala, no? Un tipo tiene todo como Horacio. ¿Qué le puede regalar? Un libro. Es difícil, porque estar en el llano para un político es complicado. La perrocha ahí pega, ¿no? Es complicado. No le peguen el piso. Porque cuando estás en el poder, querés más poder. Así que, bueno, ahora estando en una buena sesión de psicólogo. Bien. Psicólogo. El libro de Marcos Peña le podría llevar. Bueno. Ah, sí. Para que recomponga el camino. Cómo subir y cómo bajar, ¿no? No lo leí, pero me dijeron que está buenísimo. Usted lo lee mucho, ¿no? Hay muchos consejos. Muchos consejos. Muchos consejos. Perdón. Y Patricia no va. Entonces, acá me confirma, ministra. ¿Usted no va al casamiento de Horacio? No. Seguro va a ir Pedro Sánchez. Bueno. Chicos, no pueden ideologizar todo. No. Hay vínculos humanos. Es un día de alegría, de amor y de baile. Bueno, que se case. Listo. Pero tantos años juntos. Que no nos pida nada. ¿Qué le va a pedir si no es más jefe? Yo no te necesito, Patricia. Así que gracias. Gracias por la buena onda, te quiero. Lucas, ¿por qué tienes mala onda en lo personal? A ver, uno entiende lo ideológico. Pensá que entre ambos se arrastraron al partido, salí tercero. Bueno, está bien. Pero no pueden separar lo personal del otro. Y parece que... Hay que separar, hay que separar. Lilita, usted va. Un vallado le puede regalar a Patricia. Lilita va. Sí, Horacio es maravilloso. Y la chiquita esta es a soñar. Milagro, se llama, tiene nombre. Milagro. Milagro, que es un nombre muy católico. Milagro. Va a haber sacerdotes, Lilita. Milagro es lo que necesitamos para salir de esta crisis. ¿Está? El año que viene soy candidata, vuelvo. Vamos. Y al año siguiente me retiro. Y así todo el tiempo. Qué barba. Perdón, Marcelo, yo le quiero preguntar a Sergio si va a ir al casamento. Ah, claro. Bueno. No sé cómo quedó la... A ver, en estos momentos de tanta agresión, ¿por qué no puedo ir si es un amigo de toda la vida? Claro que puede. Él se distanció por la campaña nomás, pero yo... Tenía que seguir siendo amiguis. Amiguis. Y vamos a comer siempre. Y bueno, y de golpe... Así que si necesita algo, lo que sea. Y por ahí hay en Tigre algún salón para la fiesta. O podría tocar alguna banda, ¿no? Los Totona. Ahí en el teatro. Sí, los Totona. Lenny Marshall. Lenny Marshall. Hermoso. Qué lindo, qué lindo que haya buena onda. Ahora soy Sergio. Hay que ver cómo se arman las mesas, ¿no? Pero es que... ¿Por qué tienen... A ver, ¿por qué tenemos que estar peleados? No coinciden. No, no, no. ¿Por qué? No, no. No, no. A ver. Ustedes acá en la radio, a veces coinciden, a veces no, pero sin embargo hay convivencia. Pero claro, ¿sabes? Sana convivencia. Por eso. Pero a las fiestas no nos invitan. No, bueno. Claro. La idea es esa. Ustedes están con esta cosa amigo-enemigo que nos trajo hasta acá. No. Al revés, yo estoy diciendo que tienen que llevarse bien en los personajes. Yo lo lamento, pero ustedes son los que fomentan el odio, la grieta, la división. Un malo a la onda, ¿me entiendes? ¿Eh? Sí. Somos nosotros, Willy. Sí. Con Maite podemos organizarnos en una escapadita a Miami, ¿no? Ah, bueno, claro. Sí. Conocés ahí. Sí. De paso hacemos un video para el canal de YouTube, ¿eh? Ya no. Ah, muy bien. No, yo, Sergio, no. Está bien, te agradezco. ¡Oh! Te echó flit. No sé si macheamos mucho en el contenido, quiero decir, no. No. ¿Viste? Esto es una gran enseñanza, porque si yo hoy fuera el presidente diría, sí. ¿Sabes cómo? Van mal pie, ¿no? Van todos, ¿no? Claro. El poder al línea. Sí, es la política, Sergio. Es tremendo, ¿no? El poder al línea. Ahora no te contesta nadie los mensajes. ¡Ay, qué feo eso! Eh, ya van a volver a contestar. Ya no te va a contestar. No te va a contestar. La vida sí, clica. La vida sí. La vida sí. Sos joven. Escucha al maestro. Sos joven, sí. Escucha al maestro. Todo bueno. La experiencia. Siempre este país te da otro por tu vida. Volvieron cada muchachito. Sí. Y además no te ha ido mal, o sea, tenés para vivir tranquilo, me imagino, ¿no, Sergio? No, y ahora estás con Greiro. Lo estás peleando, ¿eh? ¿Qué le vas a hacer? Ah, Malena dijo el otro día, claro. Sí, la estamos peleando. ¿No llegan a fin de mes? Es que aumentaron mucho la tarifa. Estamos buscando ofertas en el día. ¿Cómo subió el agua, no, Sergio? Sí, tremendo. ¿El agua en el conurba? No, no. Qué barro. Es difícil. Los impuestos. Y los impuestos de Kisi. Tigre. Hijo de Puff. ¡Eh, je, cómo! ¿Se la agarra con todos los que tenemos algo? Ah, sí, me imagino. Bueno, es un socio político. Qué barro. ¿Y Cristian va a ir al casamiento de H? Pero, por supuesto, porque somos del PRO, así que no hay un problema. Está muy bien. Así que hay que garantizarle la seguridad ahí, Horacio. En tu corazón. Es un gomí, Horacio. Un gomí. Le deseamos lo mejor. ¿Pero usted es un diputado o un custodio, un culata? Eh, mirá, a veces me pinta. ¿Viste con lo que ganan los diputados ahora? Ah, claro. Ganan poco. ¿Quién puede vivir con un solo subempleo? Tienen que ganar como en el Senado. Hay que galguear, hay que galguear. Así que, felicidades, Horacio. Muy bien, me gusta mucho. Que te vaya bien. Que sean felices para siempre, como man perdice. Bueno. ¿Eh? Hacen una linda pareja, ¿eh? Eh, claro. Me gusta, me gusta. Es muy bonita, además, muy talentosa. No la conozco. 20 años. Sé que es muy bonita. 20 años de diferencia, ¿no? 38 contra... 58. Pero es una antigüedad eso de... Sí, sí, sí. ¿Qué tiene la diferencia de edad? Bien Horacio, ¿no? Obviamente. Claro, claro. ¿Cómo era al revés? Bien Horacio. ¿Quién será la wedding planner del casamiento? No creo que sea bárbara, ¿no? No, no es bárbara. Son más. Mala mía, mala mía. Mala mía. Maldita. Maldita. Bueno, saludamos a Carlos, ¿te parece, Marcelo? Sí, de bondad. Buongiorno, buen lunedí, ¿eh? Hola, Carlos, buen día. Voy a preguntar. ¿Qué tal? ¿Está por ahí el señor Tarico? ¿Vino? Sí, 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 está. Le agradezco mucho al señor Tarico el video que me mandó el sábado. Ah, mirá. Pero cuente. ¿En qué andan ustedes? ¿En qué andan ustedes? Un video de un asunto televisivo. Mirá, qué bueno. Che, hablando de Tarico, cumplió años ayer. Felicidades, vamos, Ariel. Felicidades para Ariel Taric. Muchas gracias. Que acá, no sé cuál de sus personajes nos trajo torta de ricota y dulces, sanguchitos. ¿De qué signo, entonces, estamos hablando? Géminis. 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 ¿Torta de ricota? Por eso las distintas personalidades. El video, Ariel, es largo. No lo pude tener a ver del todo. Pero es un video sobre un personaje muy importante de la televisión latinoamericana que yo tuve oportunidad de trabajar con él y tendría algunas cosas que decir que no voy a decir, ¿no? Ah, mirá. El famoso Don Francisco. Ah, Don Francisco, sí. Le hice una entrevista a Cristina Saralegui. Ah. Hablaban sobre el éxito. Es bueno, Don Francisco. Cuando de golpe te echan de algún lugar. Ya, exactamente. Un lindo barrio vive ahí en Miami, Don Francisco. A todos nos echaron de algún lugar. Sí. Y si no, nos echarán en algún momento. En algún momento nos lo van a echar. Pero sí. Escuchame. Está bueno, está bueno. Acá tengo... Así que, Ariel, gracias. No, de nada. Gracias, Marcelo. Esto puedo mencionar. Abrazo, gracias. Dicen que lo compraste vos. Por la duda. No importa qué tiene que ver. Una torta de ricota a un lugar insignia. Gino, Gino, lo decimos. Dicen que vos... Yo hace más de 10 años que la consumo. ¿Viste? Promisable. Alta consumir. Es adicta, es adicta a la torta de ricota. No, no, es la mejor del mundo. Sí, mejor que la del Florida. Mejor que la del Florida, no sé. No, 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 es única. En el Florida Garden. Ya habremos comido torta de ricota. Igual no es chivo, ¿eh? No, no, no. La garpó Tarico, así que... O sea, me compré el otro día, me compré una porción. Abrí, abrí. En el Florida comí una torta de ricota, si la mordí, había un micrófono. No, pero el de lleno. A veces hay lima, hay mucha lima. Esto pesa 200 kilos. Es extraordinario. Que tiene mucha manteca. Aparte es súper, como tiene que ser. Y el azúcar impalpable arriba. Sí. Gracias al señor Tarico. Muchas gracias. Y feliz cumpleaños. A 40. La mitad de la vida. La mitad de la vida. Bueno, a propósito, para celebrar, justo acá, el amigo Chepo desde Corrientes, dice, mando un chiste sobre escuelas, dice, esto es del último día de clases, los alumnos le llevaron regalos a la maestra, el hijo del florista le regaló un ramo de flores. Ah, muy bien. La hija del confitero, una bonita caja de bombones. En eso, el hijo del dueño de una licorería se acercó cargando una caja grande y pesada. Al recibirla, la maestra se dio cuenta de que algo se escurría por la base, con el dedo recogió una gota de líquido, la probó y dijo, ¿es vino? No, responde el chico. La maestra probó otra gota, dice, ¿champaña? No, ¿cidra? No, me rindo, ¿qué es? Un perrito. No.